Es que yo no quiero que me siga andando, ¿no? Porque es que la gente ahora cuando tú le das te dice, pásame eso, pásame eso. Y yo no quiero que me vayan a dar una galleta así, ¿no? Como la que me dieron a casa blanca. Sí. Yo no sé por qué él pidió darme de eso, porque uno lo que hace es que se soba. Él estaba pidiendo. Lo que pasa es que él tenía seis galletas más metidas en ese bolso. Ay, tú. Que le iban a llevar. Sí. Mira, mi amor, acuérdate. ¿Cuándo fue la última vez que yo me senté en esta silla? Yo me acuerdo que fue que Leonel ganó. Leonel cogió la silla y yo cogí esta. Él se fue del gobierno y yo me he quedado sentado aquí. Bueno, yo creo que por eso es que ya tú no tienes nadie aquí. Tú te sientas con la columna del gatao que tú estás de atrás. Ay, mío mío. Mira, ahora tengo esa pierna ahí que no me puedo mover del dolor que tengo. Mira, pero un dolor en esa pierna ahí. Ay, mi amor. Eso segurito que es la edad. No, no creo porque esta otra tiene la misma edad y no me duele. Ay, acuachete. Así no podemos. ¿Cómo?